¿Qué es la historia de Harry Potter? Con el tema, ¿no? Que hace magia y todo eso. Y pues es lo que me gusta de Harry Potter, que nos suena entre hermanos también. Yo opino lo mismo. Igual nos fascina lo que son las películas. Nos juntamos a veces una a la semana, dos, a ver películas, a platicar, a convivir en cumpleaños, Halloween, en todo tipo eso de escenas.